Dime si la vida es una sola, pa' que malgastarle en problemas Si se marchitan las amapolas, hay que aprovechar la primavera Yo que ya era un loco por instinto, hoy me he vuelto más loco por ti Si me llamas cuando estás lonely, sabes que yo no tardo en venir Un star bus tamaño 20, pa' no dormir en toda la noche Celebramos champán confetti, confetti en el que buscar tu norte El amor no es nada lógico, no hay manuales ni currículum Pa' empezar otro capítulo Solamente bailemos una bachata, que yo sé que no baila con cualquiera Y si tienes siete vidas mi gata, al menos compartamos una entera Y solamente bailemos una bachata, que yo sé que no baila con cualquiera Y si tienes siete vidas mi gata, al menos compartamos una entera Y te besé, me dormí sobre tu piel, me volví tu perro fiel, tomí gata ojos de miel Y entrégate, olvídate del ayer, que mañana puede ser, que no llegue a suceder Y aquí estoy en mi habitación, esperando tu mensaje en mi phone No tendrás señal si es el modo avión, dime dónde estás tú Que le llevo por los ratos de tu tattoo Fashion girl cambia de status, un día flotin y el otro kazoo Te estoy buscando por todos los universos como Watu Ese culo me tiene capturao, como Rosa Rao Buscamos la verde, camino a mi house, los cuerpos pegados como click del mouse Me tiene noqueado antes del primer round, y me pone a volar cuando baila mi shorty La seguí en Instagram, me dedico una story Tu mirada tan sexy, tan dócil, me tiene preguntando si solamente bailemos una bachata Que yo sé que no baila con cualquiera, y si tienes siete vidas mi gata Tal vez no compartamos una entera, y solamente bailemos una bachata Que yo sé que no baila con cualquiera, y si tienes siete vidas mi gata Tal vez no compartamos una entera Y te besé, me dormí sobre tu piel, me volví tu perro fiel, tomí gata ojos de miel Y entrégate, olvídate del ayer, que mañana puede ser, que no llegue a suceder Como siempre estamos haciendo música en el multiverso, como un flow tan diverso Y estoy en el Xero ¡Gracias!